Hola que más amigos, bienvenidos al canal, estamos yendo a las termas de Papayacta con el Inti y nuestras amiguitas, solo que ellas no quieren salir, así que no van a salir. Amigos, ya estamos en las termas, hace un poco de nubes y todo, pero generalmente todo está súper bien, así se ve, estamos rodeados por montañitas y aquí es la entrada de las termitas. Estamos con el Inti aquí, es mi cumpleaños y es la despedida del Inti. Y todo esto es formado por lava volcánica también, entonces estamos en un lugar donde todo esto era lava y es un valle astallacísimo, aquí hay montañas a la izquierda, montañas a la derecha. Es un valle hermoso, rodeado por montañas, muy mágico. Tenemos un clima favorable totalmente hoy. Sí, porque es mejor cuando hace nubes y está un poco de frío, porque yo ahorita estoy con un poco de frío, pero entras a las termas y sigue contrarresto súper bien. Igual te quemas, igual hay que llevar bloqueador. Bloqueador siempre, la carita, el palito. Exacto, para no envejecer tan rápido, así. Eso ante todo, estamos en el ecuador. Aquí lo que siempre se hace es, se paga aquí los 10 dolaritos. ¿Cuesta 10 o 9? 10.50 está ahora. No. No olvides ducharse antes de ingresar a la piscina, por favor. Ya, hay que ducharse antes de ingresar a la piscina. Ha cambiado un montón aquí, han hecho bastante infraestructura nueva. Han hecho mucho más bonito, ¿no? Está súper bonito, hay senderitos. Sí, aquí más o menos es así, la entrada es así. El ríecito pasa, este es el río blanco se llama. Nace de allá, arribísima de todas esas lagunas de allá. Todo está bien letrerizado, ¿no? Todo está señalizado, perfecto. Hay consultorio médico, seguridad. Claro. Lo que me gusta es que hay full naturaleza por todo lado. Es increíble. O sea, es como muy, muy, muy bonito, muy bien hecho. Aquí nos dirigimos a los vestidores. Este es nuevo, hay unas duchas, bueno, relativamente nuevo, digo, ¿no? De ley. Yo le pregunté a la señora si dan toalla, pero no, no dan toalla. Está increíble. Ya toca así nomada, sí. Siempre las piedras a la vista es algo maravilloso. Bueno, ya nos cambiamos y ya eso es todo, literal. Sales aquí, todo está full lindo, la verdad, full gente también, pero es la de 10 dólares, así que si quieres irte al spa, en mi experiencia, el de 25 dólares tiene la misma cantidad exacta de gente. O sea, está full lleno siempre, especialmente fines de semana. Lo chévere es que hay full plantitas, o sea, eso es lo que más me gusta de todo. Y como pueden ver, ahí están las montañas, rodeados de todo. ¿Qué les estás buscando? Fueron unas duchas de afuera, yo no sé qué duchas. Allá, aquí, aquí muchachos, aquí hay duchas y baños y lo que sea. Yo diría, comencemos aquí, ¿te parece? Sí, a la polar, mijo. Esta es la piscina polar, o sea, aquí te haces, puta madre, o sea, chachay, brother. Ahí dejamos las cositas. ¿Qué más, ñañín? Este mijín se va a ir a Suiza, como siete meses, ocho meses. Seis meses, en total, seis estoy de vuelta. Y yo me voy a ningún lugar, así es mi cumpleaños. Entonces, por eso estamos aquí, Chileano. Hay que celebrar ese cumpleaños, mi despedida. Pasarla bien, es lo importante, sí. De ley, es todo lo importante. Y así es como se ve, básicamente, vamos a nadar. Bueno, y aquí ya es como que la piscina donde está full, 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 gente. Y esa es la polar, aquí mi pana ya se metió. Sin gritar, sin nada, brother. Uy, la ID, ya se metió, ya, no dijo nada, ya se metió. Yo pensé que era la ID, brother, o si era. Oye, amiga, yo te quiero entrevistar. Quiero preguntarte qué tal estuvo la polar, así. Pero todavía no te metió. ¿Todavía no te metió? No, pues. No eras tú. No era yo. Había una man idéntica a ti que se metió. Idéntica. Y le grabé, imposible. Y le grabé así. ¿Quieres, quieres verle? Ahorita la ID se va a la polar. A ver, solo yo también me voy a meter contigo. ¿Ya? Ay, ay, ay. Uf. Es riquísimo. Brother, me estoy muriendo aquí. Es delicioso. ¡Pah! ¡Pah! Sientes toda tu piel. Cómo te cosquillea cada vez. Cómo no, te estás muriendo, en verdad. A ver, a ver. A mí me encanta. Paz, tranquilidad y calma. Eso es lo que estás... O no te dices nada en tu interior. No me digo nada. A mí me encanta lo frío. Puedo estar aquí en serio por horas. ¡Ah! Estoy muriendo. Amigos, qué frío, hijo de p***. En verdad no estás sintiendo nada. Siento cómo me cosquillea todo el cuerpo. Cómo se comienza entumecer. Pero no me da frío. ¡Uf! ¡Chachay! Pero no sé, o sea, es como que te estás muriendo y luego sales y ya te sientes bien. Y ahorita meterse a la caliente es lo más tieso del mundo. ¡Uy! Loco, qué tieso, brother. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Siento como agujas, literalmente. O sea, parece que estoy sufriendo, pero lo estoy pasando bien, la verdad. Pero, ¡ah! Aquí me encontré con este mijín. ¡Ay, nos entrevistas a los dos! ¡Vente, vente! ¿Cómo se llama? Yo soy Geray. ¿Y de dónde vienes? De Quito. Venimos de Quito los dos. ¿Cómo te llamas? Yo, Fabiola. ¿Les parece un buen destino? Sí, rico aquí descansar, estar aquí con las agujas, pues calientitos. ¿No está tanta gente o sí? No, sí está un poco de gente. Hemos venido a veces que está vacío, más o menos. ¿Ya saben algún dato curioso de Papayacta? Lo que sé de Papayacta es que ya, el agua termal viene del volcán Elinizas, es lo que calienta, creo que el magma, no sé. Ajá. Y cae, y lo guardan y lo ponen en las piscinas. ¿Qué otros destinos favoritos tienen, así? ¡Puta! Verás, a nosotros nos gusta full la playa. ¿A qué playas va a venir? A Manta. Santa Marianita. ¿Manta? Manta, más abajo está Santa Marianita. ¿Y qué tal es? Ricas, lindísimas. Y es como que con chositas, así. No, más bien es la arena suavecita, verás. Y lo mejor de todo es que es como un pueblito, entonces no hay mucha gente. Y como no hay mucha gente, es pero un lugar precioso. Y los atardeceres igual. Ah, no hay basura, no hay los manes ahí que te están diciendo compra, compra esto que sí, que no quiero buena es. Se lee, loco esos manes, que pereza. Siempre están ahí, chito. ¿Cada cuánto saben ir a la playa? ¿Cuándo hay plata? Claro, cuando hay plata. Sí, es que cuando hay plata se hace de todo. Ustedes ya trabajan todo. ¿Qué edad tienen? Estudia y trabaja. Tenemos 21 los dos. ¿En serio? ¿Qué edad tienes tú? 28. Ah, no pareces, ¿no? Soy jovencito. Sí, man. Puro colágeno. Puro colágeno, man. Es la única forma de mantenerse joven. Chuta, más bien por uno ya se ve viejo por estar ahí de guardándose para ganar. ¿Tú te ves más viejo que yo, loco? Sí. ¿Sí o qué? Uno se ve más mayor. Pega full, ahorita ya no, como que no hay tanta gente, chucha. Ha estado más hondo de lo que pensé. Casi me ahogo, mijo. Que la gente sabe nadar, pero sí hay full gente aquí, la verdad. Fules es lo malo de venir fines de semana. Cuando no hay mucha gente rico hay cómo nadar. Pero es más para disfrutar, porque estás calientito. La gente, todo el mundo está aquí, disfrutando, la verdad. Soy el único que está nadando aquí en medio de la piscina. Está hirviendo el agua. Ahí están nuestros amigos. Y ahí está el intizón. ¿Qué más, mijo? ¿Qué cuentas? Una truchita. Una truchita. Y lo bueno de la comida acá es que es baratísima. O sea, bueno, no es baratísima, pero sí es relativamente... Son buenos precios. Bueno, aquí pagas justificado total. Sí, tú sabes que estás en Quito y sabes que estás sobrepagando en full lugares. Acá es súper, súper más barato. Bueno, sí, en Quito también, ¿no? Todo depende del que busca, pero por las zonas, como allá, abajo... Claro. Pero si una buena trucha tienes que pegarte en el páramo de ley. O sea, si te fuiste a las termas del páramo, una truchita, pues. Capaz que sí. No, claro. No seas como este loco. No sean como yo, que se van a pegar costillas de cerdo. Sino como este man, que se va a pegar literal una truchaza, loco. Buenísimo, después de las termas, un caldito de gallina. Las sales esenciales para recuperarte. Amigos, y aquí se ve todo el paisaje acá atrás. Todas las piscinas hay una, dos, más atrás hay tres. Hay de todo, toda la gente está aquí disfrutando. Y el paisaje es súper lindo, está despejadito, súper bonito. Son las cuatro, ya nos da hambre, pero vamos a ir a las otras piscinas todavía. Y aquí ya estamos, chucha, que se me cae. Ya estabas con el Inti, parecemos pelados de aquí, loco. Viniendo a meternos a la piscina de al fondo, que es esta de acá. Al ladito está el río. Delay, no es tan caliente esto, pero igual pega. Y lo que también se va a ver aquí, son estos chorritos de acá atrás. Que se me va a cagar un poco el audio, pero vienen hirviendo. O sea, yo no me meto a esta huevada porque capaz está hirviendo, no sé. Así es. Está acá arriba. Y es cool, cool hirviendo esto. Ray. Este chorro es lo que calienta toda la piscina. Toda la piscina que ya está caliente, lo calienta ese chorro. El calor no viene de ningún otro lugar. Y allá se ven las montañas hermosas. Y aquí estamos más privados, lo bueno. Quieren terminar así, vengan a las termas. Aquí me ven a mí metiéndome más a las termitas. La piscina es relativamente grande. Qué buena vista, mi brother. Qué bestia. Y la luna. Creo que no se le ve. No, no se puede. Aquí estamos con... Mi nombre es Carmen Gavilanes. ¿Y de dónde viene usted? ¿De Quito? De Quito. ¿Por qué elige las termas de Papayacta para venir a relajarse? ¿Por qué no a otro lugar? Porque aquí hay full termas por aquí cerca. Sí, porque este yo considero que es un paraíso. Es hermoso. Las aguas son medicinales. Este lugar es exclusivo. Ayuda a relajarse tremendamente. ¿Y ya se metió a la Polar? No, esta sí me da mucho miedo. Oiga, ¿y si le doy 10 dólares se mete? No más sería, póngale un poquito. ¿10.50 ya para...? No, muy barato. ¿Qué es lo que cuesta? Aquí estamos todas, somos todas hermanas. Ah, qué chévere. Allá está un hermano. ¿Cuántas hermanas son? Somos 10. Wow. Eso se podía antes, ahorita ya ni uno. Y aparte de este, ¿qué otros lugares nos recomendaría a los que estamos aquí en el canal? Que visitemos aquí en Ecuador, que quede medio cerca de Quito, tal vez. Ah, Nanigal, no, no. Ah, Mindo. ¿Conoces Mindo? Sí, yo conozco Mindo algún rato, pero es muy bonito, ¿no? Es hermoso. Y aquí ya estamos, Inti. Chachay, loco. Chachay con full frío, la verdad. Y antes de que oscurezca, ya nos vamos a la casita. ¿Qué más gente? Yo ahorita les quería mostrar más o menos cómo es el lugar, así. Súper bien hecho. Esta es la llavecita para entrar. Esto no se te pierde, te lo quedas puesto en la piscina y listo. Ahí está el Inti Sun. Más ñañito. Hijo, Cheltabaquín. Ah, estás fumando. Loco, qué hermoso es el paisaje, loco. Qué bestia, loco. Es todo, mi brother. Y la luna se veía por ahí, pero ya no le veo. Está ahí arriba. Ah, creo que sí se le va a lograr ver. Y bueno, muchachos, se ha acabado esto. Está full bonito eso. Qué lindo que se ve, en verdad. Todo este lugar es literalmente un paraíso, lo que decía la señora. Loco, mira esto. Loco, marihuana. Qué rico, ve. Wow. Loco, hay llamas. No les vi, hay llamitas. Llamas. Mira esas piedras, loco. Qué hermoso río, ¿no? Gigante, brother. ¿Cuánto estará? Eso debe estar enterradísimo ahí abajo, ¿no? Claro, eso ya... Joder, madre. Masiva. Y ahorita ya estamos en el estacionamiento. No sé si le logran ver a la antizana, pero ahí está. Gente, y eso es todo el video. Les agradezco mucho por ver. Espero que les haya resultado entretenido. A los que no conocían las termas y a los que sí. Espero que les haya parecido chévere el video. Y si es que sí, consideren suscribirse al canal, ya que me ayudaría mucho. Nuevamente, gracias por ver. Tengan un full buen día, una full buena semana. Y nos vemos en la próxima. Adiós.